Bienvenidos a su clase de Administración Financiera 1. Vamos a iniciar con la primera parte de la unidad número 1, que es Introducción a la Administración Financiera. Nuevamente, sean todos bienvenidos. El contenido de esta primera parte de la unidad 1, Introducción a la Administración Financiera, incluye la función de las finanzas y la meta de la Administración Financiera per se. ¿Cuál es la función de las finanzas dentro de la empresa? Primero, veremos que el Administrador Financiero debe primero planear la adquisición y el uso de fondos de manera que se maximice el valor de la empresa, un tema que vamos a tocar a fondo en unos slides a continuación, y tomar decisiones acerca de fuentes y aplicaciones alternativas de fondos. ¿A qué me refiero con tomar decisiones acerca de fuentes y aplicaciones? Bueno, como sabemos, existen varias fuentes de fondos. Pueden ser los mismos accionistas o socios que provean los fondos, o podemos ir a una institución financiera, bancaria, cualquiera que nos pueda prestar fondos para invertir en el negocio, o también pueden ser tomados del mismo negocio, de su mismo capital. Entonces, primero, sabemos cuáles son las fuentes y, segundo, dónde vamos a aplicar esos fondos. Hay que reconocer que todos los fondos son escasos, y al ser escasos, debe escogerse dónde se van a invertir. Podría ser aplicar esos fondos en la operación, en inventarios, o salarios, o software, o cualquier activo, o como grandes inversiones, como proyectos de incremento de productos, o flota. Ahora, tenemos muchos ejemplos de aplicación. Aquí lo que aplica es ir a investigar dónde es de mayor rentabilidad generan esos fondos escasos para que con ellos se maximice el valor de la empresa. Como dije, es un tema que vamos a tocar a continuación. Entonces, en resumen, planear la adquisición, o sea, dónde voy a conseguir esos fondos. Y, segundo, dónde los voy a utilizar. Todo eso es parte de las tareas más importantes del administrador financiero. Él es el responsable de conseguir los fondos para que el negocio opere. También quiero dejarles claro un punto, que es que la meta del financiero en una organización es velar por los intereses de los accionistas. O sea, el financiero no trabaja para la administración, no trabaja para el gerente, no trabaja para los empleados. Él trabaja para los accionistas, porque debe velar por los intereses de estos. Muchas veces el financiero se ve en la necesidad de tener que sacrificar su propio beneficio o interés por el beneficio de los accionistas. Un ejemplo de esto es cuando se trata de incrementar salarios. El financiero lo primero que va a decir es, no los suba. ¿Por qué? Porque al subir salarios suben los costos. Entonces, el financiero siempre va a pelear por no tener que incrementarlos. Pero, claro, siempre haciendo un balance. ¿Por qué? Porque si yo no incremento salarios dentro de un negocio, el personal puede empezar a buscar nuevas fuentes de trabajo. ¿Por qué? Para ganar mejor y, obviamente, cuando esto ocurre, pues nos veremos obligados en gastar en más reclutamiento que implica costos altos o perder personal calificado muy beneficioso para el negocio. Entonces, el financiero tiene que estar abierto a que sí se incrementen salarios, pero en forma analizada, en forma evaluada y a no a todos por igual. Entonces, muchas veces él compromete sus propios intereses. ¿Por qué? Porque si se trata de incrementar salarios y incluso el salario de él está metido en la juzgada, él velará más que por los salarios, por los intereses de los accionistas y por su rentabilidad y su negocio. Veamos las actividades de importancia del administrador financiero. Debe pronosticar y planear. Una herramienta muy útil para pronosticar y planear es el presupuesto. Por ejemplo, pronósticos de ventas, pronósticos de gastos, pronósticos de inversión. Y a través del presupuesto logramos esa planeación. Recuérdense que los accionistas o socios nos establecen la meta hacia dónde quieren llegar, cuál es el crecimiento, hacia dónde quieren dirigir su negocio. Entonces, tenemos que planear, mediante sus pronósticos, cómo llegar a dicho fin. El presupuesto es una herramienta utilísima porque no solo nos obliga a llevar el plan, ir viendo la ejecución y comparándola con el plan para ir haciendo los ajustes militares. Veamos también las decisiones mayores de financiamiento o inversión. Dichas decisiones, como hemos hablado en los slides anteriores, tienen que ver dónde, cómo conseguir los fondos, dónde ubicar dichos fondos, mezclarme con los mercados. Por ejemplo, puedo conseguir financiamiento bancario o puedo conseguir financiamiento mediante bolsa de valores o los mismos accionistas. Pero lo que es cierto es, el financiero debe planear dónde es más rentable financiarse y cómo conseguir dichos fondos, aunque él no tome la decisión porque ésta se traslade a los mismos accionistas o a la misma gerencia general. El punto es que él es el que pone la pauta de dónde es más barato. Él hace toda la investigación y las mismas relaciones para ir a ver dónde se financia o dónde se invierte. Los fondos. El tercer punto, el control. La mayoría de controles son puestos por el área financiera administrativa. Lo que se pretende es que los recursos del negocio sean utilizados en el negocio. No queremos que los recursos pare en los empleados, en los acreedores, en el medio. Lo que buscamos es que todos los recursos del negocio sean correctamente utilizados y aprovechados. Les voy a poner un ejemplo. A muchos empleados se les otorga un celular o una línea telefónica. Pretendemos que dicho teléfono sea para localizarle y para que lo utilice exclusivamente en cosas del negocio. No queremos que el empleado lo utilice para cosas personales. Claro, poner tal control para revisar que el empleado esté utilizando el teléfono exclusivamente para el negocio, sale más caro el control. Imagínense contratar a otra persona para que esté revisando dónde están llamando todos los empleados. Eso es una pérdida de tiempo. Entonces, tengo que entender que no puedo poner tantos controles porque el exceso de controles paralizan un negocio. Otro ejemplo más. Sabemos que en enero se compran la mayoría de útiles para los negocios. Toda la papelería nueva del año, todos los files, todos los folders, papel, lápices, etc. Esperamos que los mismos sean utilizados en el negocio y que no por ser enero resulte en la casa de la secretaria o de cualquier empleado como útil escolar de alguno de sus hijos. Es más, pretendo que los estudiantes que trabajan no utilicen los recursos del negocio para hacer sus tareas. Debemos controlar que todos los bienes o recursos del negocio se utilizan para el negocio, pero tampoco puedo poner tantos controles que paralicen un negocio. Por último, interacción con los mercados de capital. En otras palabras, el financiero debe saber en qué mercado puede ir a financiar o prestar dinero o colocar los fondos que le sobran para mejores rentabilidades. Entonces, el financiero debe conocer sus mercados para maximizar la rentabilidad de su negocio. Si vemos un resumen de las responsabilidades del administrador financiero, vemos que se relacionan con tres cosas. Primero, con las inversiones, financiamientos y con la administración de sus recursos. Todo esto son los activos del negocio o por no decirlo así, el mismo negocio. Si se dan cuenta y se percatan, las inversiones, los proyectos financieros y la administración de recursos existentes es exactamente de lo que se habla en un flujo de caja. Si se dan cuenta, este es otro de los libros que utilizamos los financieros. En ellos vemos las actividades de operación, las actividades de financiamiento y las actividades de inversión. Y ahí está. Es lo que trabajamos sobre inversiones, proyectos financiados y administración de recursos existentes. Es exactamente lo mismo. En otras palabras, el financiero se encarga de ver cómo se administra el negocio en general, tanto en sus activos como en sus pasivos y su capital de trabajo. Todo a fin de que se obtenga el rendimiento más elevado y con ello maximizar el valor de la empresa. Ahí está otra vez el tema de maximizar el valor de la empresa. Y vamos a ver esto, que va más allá de solo tener utilidades. Entonces, la meta de la administración financiera es maximizar el valor de la empresa. Y esta se mide por el precio de sus acciones. Primero, analicemos este tema. Primero, maximizar el valor de la empresa no implica solo tener utilidades. O sea, las utilidades son obligatorias en cualquier negocio. Puede ser este negocio privado, público, gobierno, ONG, institución de beneficencia. O sea, cualquier entidad está obligada a operar con utilidades. Y la razón es que ningún negocio subsiste o entidad subsiste a largo plazo si se maneja con pérdidas. Entonces, las utilidades son obligatorias de todos los negocios. Y es responsabilidad netamente del financiero llevar al negocio a que genere esas utilidades. ¿Por qué? Porque somos los responsables de levantar la mano cada vez que algo se está haciendo incorrectamente. Tenemos las herramientas y si no las vamos a revisar más adelante, cómo poder evaluar al negocio para ver si está haciendo las cosas bien o no las está haciendo bien. Entonces, nosotros tenemos esos termómetros, tenemos esos indicadores para saber si el negocio lo está haciendo bien. El punto es, las utilidades son obligatorias. Segundo, no solo se trata de tener utilidad. Se necesita que el negocio genere utilidad a largo plazo. O sea, que sea rentable a largo plazo, que crezca a largo plazo. ¿Qué significa que crezca a largo plazo? Pues que le invierta lo suficiente para que exista por muchos años más. No quiero esos negocios ordeñados. A ver si me entienden la palabra ordeñado. ¿Qué significa ordeñar un negocio? Pues solo sacarle plata y no invertirle en nada. Un ejemplo sería, qué sé yo, tengo un negocio de transporte y, claro, puedo sacar mucha rentabilidad porque le bajé los costos al mínimo y vendí y casi todo se convirtió en utilidad porque no tuve costos. Pero no tuve costos. ¿Por qué? Porque no le di mantenimiento a los vehículos, porque no pagué, qué sé yo, placas, porque no pagué impuestos, porque no tuve ningún costo. Sí, claro. Pero ¿y a largo plazo qué va a ocurrir? Porque si no le invertí, pues se va a empezar a quedar el carro tirado por ahí o me va a perseguir la policía porque hice algo indebido o me va a meter al bote el azar porque no pagué impuestos. No solo se trata de no generar costos y sacar utilidades. Se trata de que el negocio crezca y que sea rentable a largo plazo. Para eso implica que le debo invertir en lo que es necesario. Tampoco se trata de tener excesos porque entonces tampoco genera el máximo de la rentabilidad. Veamos otro punto aquí. Si quieren utilidad, beneficio, lucro, como le quieran llamar, es lo que busca tener todo negocio. Me van a decir, ¿cómo que puedo sacar o que puedo medir el valor de la empresa por medio de las acciones? Si mi negocio es de un único accionista. Pues perdonen, ese único accionista es poseedor del 100% de las acciones. Probablemente no se manejan en bolsa, pero él quiere ver que su negocio crezca. ¿Por qué? Pues eventualmente lo irá a heredar a sus familiares o a quien lo quiera vender. Y quiere saber cuál es el valor de su negocio o el precio de su negocio. Entonces, sí necesitamos ver que ese negocio cada día valga más. Ok. ¿Cómo puedo ver el crecimiento a largo plazo? Y vamos a ver más adelante varias herramientas como poder medir el negocio. Uno de ellos es el EVA, pero lo vamos a dejar para las unidades siguientes. Pero esa es una forma más de poder evaluar mi negocio. Ok. ¿Por qué decimos que el precio de las acciones son las que reflejan en la maximización del valor de la empresa? Porque hay que entender que cualquier actividad que hagamos correcta o incorrectamente dentro del negocio, se va a ver reflejado en sus utilidades. Les voy a poner un caso. Una petrolera va a poder decir que siempre tiene utilidades en nuestros mercados actuales. ¿Qué petrolera no tiene utilidad con los precios del combustible como están? Un derrame. Y vamos a tocar ya un poquito el tema de responsabilidad social empresarial. En serio. Un derrame. Ok. El derrame causó un daño ecológico enorme. ¿Quién quiere pensar que es accionista de un negocio que daña tanto a la sociedad y al mundo? Entonces, ¿qué va a pasar? Ningún accionista quiere ser responsable de lo que está ocurriendo en el negocio y va a pretender vender sus acciones. Y cuando todos quieren salir a vender sus acciones, el precio baja. Entonces, no es porque no tenga utilidades. Dudo que un derrame le baje las utilidades al punto de quebrarla o de tener números rojos. Probablemente no va a tener las utilidades que siempre ha tenido. Pero no creo que vaya a quebrar ni mucho menos tener pérdidas. Claro. Va a tener menos ganancias. Sí. El precio de las acciones se va más reflejado que por las utilidades a la actividad. O sea, a la situación que ocurre por ese derrame. Porque nadie quiere ser accionista de un negocio que genera tanto daño. No es bien visto. Entonces, si se dan cuenta, solo por el hecho de una actividad, ya se reflejó el valor del negocio por medio de sus acciones. ¿Qué otro punto podríamos hablar? Si se dan cuenta hace unos cuantos años que tanta banca quebró en los Estados Unidos y a nivel mundial. Una empresa solo con declarar que no había tenido tanta pérdida como todos los demás del mercado. Solo por hacer el anuncio de que sus resultados no fueron tan malos como los que esperaban o como los que habían presupuestados. El precio de sus acciones subió. Entonces, si se dan cuenta, las acciones suben de precio con pura especulación o con expectativas. Así como suben también baja. Entonces, ¿a qué me refiero con que el precio de las acciones implican maximizar el valor del negocio? Es porque cualquier decisión que se tome en el negocio, para bien o para mal, repercute en el valor de las acciones. Hablamos entonces también de la responsabilidad social empresarial, un tema súper de moda. ¿Por qué hablamos de la responsabilidad social empresarial? El RSE. Y es precisamente, no se trata simplemente de hacer lucro por hacer lucro o sacar utilidades por el hecho de generar rentabilidad. No, sino que va más allá, va con los valores, la perspectiva. Cada negocio escoge en qué quiere involucrarse y toman decisión. Claro, muchos lo aprovechan y hacen publicidad y hacen un montón de actividades. Pero no porque haga publicidad significa que no hay, o porque no haga publicidad, no hay responsabilidad social. Lo que pasa es que el negocio escoge cuál es su tema. Algunos escogen el medio ambiente, algunos escogen la salud, algunos escogen el tema de agua, algunos escogen el tema de contaminantes. Cada negocio escoge cuál es su tema e invierte. Pero no solo es el negocio, es todo lo relacionado con negocio, o sea, los accionistas, por supuesto, la administración, o sea, las gerencias y todos los empleados. Los acreedores y los clientes y los proveedores también están de acuerdo con el tema y apoyan el negocio y la comunidad donde se desenvuelve igual. ¿Por qué? Porque se trata de que el negocio esté involucrado con todo su ámbito para beneficio de todos, para los acreedores, los clientes, los proveedores, los accionistas y los empleados, la misma comunidad en sí. Entonces, no solo se trata de hacer utilidad, implica beneficios para todos los involucrados. Nadie quiere ser accionista de un negocio que genere daños al ambiente. ¿Dónde me deja la historia en Estados Unidos? Cuando, por ejemplo, en una época salió que los accionistas de Macy's, no sé si han oído de Macy's, una empresa de muchos tatuos donde venden ropa y muchos artículos de lujo. Y resulta que los accionistas se veían beneficiados de altas utilidades, pero la causa era costos muy bajos. ¿A qué me refiero con costos bajos? Pues toda su producción, todas sus prendas de vestir eran fabricadas en el Asia, contratando a personal menor de edad, con poca alimentación, con poca seguridad, con, ¿cómo decirles? Con unas formas de fabricar poco ortodoxas. Entonces, no se miraba bien que un negocio que era de tanto estatus y tanto caché sacara sus buenas utilidades o sus grandes rentabilidades a causa del daño de un sector de población que estaba dispuesto a trabajar en los bienes a costos muy bajos. Ustedes han oído muchas historias de que en el Asia los empleados casi que viven en la fábrica no descansan y viven en situación muy deplorable. Entonces, de eso se trata la responsabilidad social. Que realmente la utilidad venga de hacer buenos negocios, no de salvajismos, llamamos de así, de tratar mal a unos para que otros tengan beneficios. Entonces, fíjense bien lo que dice aquí. Una consideración importante de las metas de la responsabilidad de la empresa hacia la sociedad. Están involucradas en la maximización del valor de la empresa. En conclusión, entonces, es importante reconocer que la maximización del valor de la empresa es un concepto más amplio que la maximización de utilidades. Como vimos en los slides anteriores, ya entendimos que se trata de tener el máximo de utilidades, pero de forma responsable, a largo plazo y en forma eficiente. No ordeñando negocios, sino que buscando su crecimiento en forma responsable, en forma beneficiosa, en forma clara y con valores correctos. Y como último punto de la función de las finanzas, debemos ver que el administrador financiero busca el punto de equilibrio entre riesgo y rentabilidad que maximiza la riqueza de los accionistas de la empresa. Entonces, como ya dijimos, nosotros los financieros somos los responsables de guiar al negocio buscando esa rentabilidad que se espera. En otras palabras, tenemos que jugar entre riesgo y rentabilidad. ¿A qué me refiero? Bueno, todos sabemos que a mayor riesgo, mayor rentabilidad si todo va bien o mayor pérdida si todo va mal. De la misma forma, al revés. Entre menos riesgo, menos rentabilidad si todo va bien, pero menos pérdida si todo va mal. Notemos entonces que el financiero lo que está buscando es ese punto de equilibrio entre riesgo y rentabilidad. Claro, los financieros no somos adversos al riesgo. Estamos dispuestos a jugarnos el riesgo. El punto es que ese riesgo debe estar medido y debe estar consensuado. Si se trata de tomar decisiones y el único que toma la decisión es el financiero o cualquiera por sí mismo y sabiendo que hay alto riesgo, ¿quién quiere jugarse ese riesgo de que las cosas no salgan bien? Bien, entonces, cuando se trata de tomar decisiones, mientras más apoyan esa decisión todos los miembros del equipo, de la administración o los mismos accionistas, es más fácil que todo llegue a su final feliz, si queremos llamarle así. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a traer un software al negocio y todos saben que ese software es para mejorar la forma de operar. Pero el único que toma la decisión resulta que es el gerente de sistemas. Si todos los demás gerentes no le apoyan, por muy bueno que sea el software, porque no están convencidos de que el software y la nueva tecnología les vaya a servir, lo más probable es que ese proyecto se vaya por la borda. Y piensen cuánta plata o cuánto recurso invertido en ese proyecto que no va a llegar a su cauce. ¿Por qué? Porque las mismas cabezas, las mismas gerencias, los mismos jefes son los que obligan y convencen a su equipo a utilizar las nuevas cosas, la nueva tecnología, por decirlo así. Entonces, si solo el gerente de IT tomó la decisión, se invirtió un montón de dinero y nadie utilizó el software, lo más probable es que se invirtió en Valde. Imagínense, yo he oído historias donde el personal dice, ay no, ese sistema muy bonito, muy bonito, pero estoy mejor con el que tengo porque ya lo conozco y me resuelve lo que necesito y no quiero probar nada nuevo. Y si todos piensan de esa forma, pues se invirtió de Valde en algo. Y piensen, después de tanta inversión, el negocio va a tener que pagar ese costo y muchas veces vas a tener que despedir gente. Claro, prefiero despedir a algunos cuantos antes de que todo el negocio quiebre y todos se vayan a su casa. El punto aquí es, si yo como financiero tengo que tomar una decisión sola, pues claro, prefiero no tomarme el riesgo. No quiero sobre mi espalda o sobre mi conciencia pensar que dejé de alimentar a toda una cantidad enorme de empleados y sus familias. Porque acuérdense que en los negocios no solo se paga el empleado, el empleado tiene atrás a una familia. ¿Quién quiere tener en su conciencia que porque no se llevó a cabo el proyecto de forma, pues con el final feliz, van a tener que salir algunos cuantos despedidos y al haber despedidos, ¿cuántas bocas estamos dejando de alimentar? Yo no me lo quiero llevar en la conciencia y me imagino que muchos de ustedes tampoco. Pero ¿cómo logro quitar esa negatividad o involucrar a todos? Primero, cuando se tiene una inversión o un proyecto, hay que involucrar a los relacionados o a toda la administración para que el proyecto llegue al final feliz al que todos queremos. Claro, ustedes saben que todos los proyectos siempre tienen sus problemas en el proceso, pero es adaptarnos y poco a poco seguir adelante para que todas las inversiones que se hagan no sean en válida. Entonces, entre riesgo y rentabilidad es donde se toman las decisiones. Las decisiones en equipo tienen una mayor probabilidad de ser exitosas que aquellas que se toman por únicos o personas individuales dentro de la administración. Los exhorto a trabajar en equipo. Y otro punto importante, no olviden que nosotros los financieros somos los responsables de ir guiando al negocio y ver que está saliendo bien y que está saliendo mal para poder tomar decisiones de corrección. Hasta aquí, la función de las finanzas. Por favor, continúen con la segunda parte de nuestra unidad número uno, Introducción a la Administración Financiera. Gracias. Gracias. Gracias.